¿Qué es lo que sabe de mi hija? Ya estuve revisando las fotos que han publicado sobre su hija y no tengo dudas. Hace un rato la vi en un puente peatonal cerca de mi casa. Era la misma carita. Su hija está viva, señora. ¡Viva! Ay, necesita respirar hondo, señora. Siéntese, por favor. Entiendo que la impresión fue muy fuerte, pero tenía que decírselo. Ginebra, voy a traerte un vaso de agua, ¿va? Sí, pero que tenga azúcar, por favor, porque seguro la presión se le fue al piso. Discúlpame. Es que no puedo creer que haya visto a mi hija. Eso tiene que ser que está viva. Créeme que le di muchas vueltas para venir a decírselo y después me puse en su lugar y quise regalarle un poco de esperanza. ¿Y no habrá confundido a mi hija Sam con alguna otra niña? Dijo que la vio con ropa sucia, vieja. Sí, pero su mirada era la de las fotos. No sé por qué andaba así con su pelito todo atusado, como si alguien se lo hubiera cortado feo. Y lo que sí me sacó mucho de onda es que me dijo que se llamaba Luna. Sé que es muy doloroso que nos entreguen pistas falsas sobre nuestros hijos. Créanme que yo ya lo he vivido en carne propia falsas ilusiones. ¿Estás segura de lo que me dijo Paz? No los hubiera buscado si no estuviera convencida. Un dios de testigo, le juro que su niña está en la calle. Tienen que salvarla. Y tú me quieres a mí, quédate conmigo, sí, sí o sí, sí o sí.